Gracias, aquí estamos en la Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón con don Giovanni Soto, quien desde este primero de abril asume la dirección regional de este sector de la zona sur de nuestro país. Don Giovanni, gusto en saludarlo, bienvenido a Canal 14, bienvenido a Pérez Celedón. Y bueno, hablemos, ¿cómo toma este reto de asumir esta dirección regional? Buenos días, muchísimas gracias. Gracias, pues sí, un reto enorme, pero vengo muy contento porque me han dado muy buenas referencias de lo que es la dirección regional, un equipo de trabajo excelente y pues vengo a conocerlos, a conocer cómo va la dirección regional y tratar de ayudar en el empuje de lo que es mejorar la calidad de la educación en esta zona. Don Giovanni, un aspecto importante, me contaba usted fuera de cámaras que en algún momento había vivido por acá, pero fuera de temas del Ministerio de Educación Pública, en el tema profesional, ¿qué conoce de esta dirección regional? Bueno, en algún momento estuve trabajando por el lado de Villaligia, en educación nada porque no me relacionaba en ese momento con la parte de lo que era el sistema educativo, pero ahorita llegué a hablar con los supervisores, a conversar con ellos para conocer por lo menos dónde es la zona, dónde son los circuitos, cuántas instituciones tienen, efectivamente es bien grande, son 267 instituciones las que se manejan y es una extensión territorial bien grande. Yo vengo de San José y allí normalmente los circuitos y las regiones son un poco más pequeñas en cuanto a territorio, porque la población es mucho más, pero en cuanto a territorio es pequeñita. Es un gran reto, de hecho me comentaba un compañero que hay una escuela que queda, después de que se deja el carro, como dos, tres horas caminando, entonces algo que no vivía. Igual las instituciones acá son pequeñitas, entonces para mí conocer toda esta realidad es todo un reto, pero contentísimo y tratando de ver cómo les colaboro en lo que yo pueda realmente. Don Giovanni, para que la gente lo conozca, usted decía, usted trabajaba en San José, hablemos un poquito de lo que usted hacía para que la gente también conozca. Bueno, en San José trabajé en la Dirección Regional de Educación de San José Oeste, lo que es el Oeste, Pavas, Escazú, Santana. Llegué a esa dirección regional como jefe del Departamento de Asesoría Pedagógica, luego pasé a ser director de una de las escuelas de Santa Ana y posteriormente supervisor del circuito 05. Ya cuando se dio la reestructuración de la dirección regional, asumí el circuito 01, que comprende ahí lo que es la sabana. Hace poco más de un año me trasladé para Santa Ana, que es el lugar donde vivía, y es una realidad totalmente otra, en el sentido de que las instituciones allí son muy grandes, pero están muy cerca una de otras. Entonces, en instituciones de 1.800 estudiantes, las escuelas más pequeñas tienen más de 200 estudiantes. Entonces, es bien interesante. El trabajo que yo hice ahí fue principalmente en la parte de asesoría pedagógica, como director de escuela y los últimos siete años como supervisor de centros educativos en el centro de San José y luego en el cantón de Santa Ana. Doña Giovanni, esta primera semana de trabajo, ¿en qué se va a enfocar? Ahorita pues conocer, empezar a conocer al personal, que ahora a las 11 tenemos una reunión para la presentación. Ya conocí a los supervisores ahorita en la mañana. Realmente es ir conociendo cuál es la realidad de la dirección regional de Pérez Celedón. Estoy tratando de sacar una cita con el señor alcalde para también conocer desde la perspectiva de la alcaldía cómo podemos también colaborar y que hagamos un trabajo en conjunto con la municipalidad para mejorar en todo el sentido, porque la municipalidad es un gran apoyo para la educación en cualquier cantón. Entonces, quiero aprovechar esa coyuntura para pedirles que nos colaboren y también ofrecer nuestro trabajo para la superación y el bienestar y el desarrollo del cantón de Pérez Celedón. Doña Giovanni, ¿a dónde le gustaría llevar usted esta dirección regional? Pues como les dije a San José Oeste el viernes que tuvimos un almuerzo y yo les decía, siempre he dicho que la dirección regional de San José Oeste es la mejor del país, pero eso es hasta hoy. Ya el próximo lunes, Pérez Celedón. Realmente uno tiene como muchas expectativas, tratar de poner a la dirección regional de Pérez Celedón en un puesto importante a nivel nacional, que sea una de las mejores direcciones regionales, tanto en el ámbito de infraestructura como también en la parte académica, que al fin y al cabo es lo que más nos interesa a nosotros. Una cuestión que a mí me parece muy importante es el tema de calidad, qué entendemos por calidad y a mí me parece que la calidad no solamente está en números ni en infraestructura, sino también en el sentimiento humano, en la felicidad que puedan despertar las personas. Realmente podemos tener personas con mucha infraestructura bonita y con buenas calificaciones, pero no felices. Me parece que calidad de la educación va también hasta el ser humano, ahí es donde queremos llegar e impactar. ¿Será una labor cercana a los centros educativos? Hablo cercano, podríamos pensar en visitas constantes. ¿Cómo es esa forma de trabajar? Absolutamente. He aprendido con los directores regionales con los que he trabajado, precisamente que se debe estar muy cerca de los centros educativos para conocer la realidad. Es muy difícil o a veces muy fácil de dar directrices o disposiciones desde un escritorio, pero cuando uno está cerca de los centros educativos, de los maestros, de los directores, se percata uno de las realidades. Entonces, al ser esta una dirección regional tan extensa, posiblemente vamos a encontrar situaciones muy diferentes de una institución a otra. Entonces, bueno, principalmente una de las cosas que quiero hacer de primero es ir a conocer la zona, estar cerca y también decirle a los funcionarios del MEP que esta oficina va a estar abierta para cuando necesiten, con mucho gusto estamos para servirles. Muy bien, don Giovanni, mucha suerte y ojalá, por supuesto, que sea lo mejor para esta dirección regional. Muchísimas gracias por la entrevista. Don Giovanni Soto, el nuevo director regional del Ministerio de Educación Pública, aquí en Pérez Celedón, yo vuelvo al Estudio Central con más detalles en esta edición de SNSUR Noticias en Canal 14.